Usa tu habilidad y rellena los espacios vacíos, esto es Kix Un clásico juego de arcade que podría ser catalogado dentro del género de destreza o rompecabezas, y es que Kix, que es como un volante asegura que se debe de pronunciar, se convirtió en la base para este tipo de juegos, siendo una nueva y diferente variación de títulos para el género, contando con múltiples secuelas y adaptaciones, como es este caso para el Game Boy original, incluyendo algunas ediciones que lo colocaban como juego con el sistema, ya que por su forma de juego, era una opción tan buena de venir incluida, al igual que el conocidísimo Tetris. El objetivo de Kix es reclamar una cierta porción del campo o un área del juego como propia. Al comienzo de cada nivel, el campo se muestra como un gran rectángulo vacío conteniendo solamente el Kix, una extraña figura de líneas que realiza movimientos raros y erráticos dentro de los confines del rectángulo, y el jugador controla un pequeño marcador con forma de rombo o diamante que se puede mover a través de los bordes del rectángulo. Para reclamar un área de la pantalla, el jugador debe separarse de uno de los bordes y dibujar un trazado lineal a través del rectángulo. Cuando el marcador traza una figura cerrada, el área rodeada por la figura se vuelve sólida dicando que fue reclamada. Se pueden hacer dos tipos de trazado, uno rápido y uno lento. El rápido nos permitirá desplazarnos a mayor velocidad a fin de cerrar las áreas lo más pronto posible y ayudando a evadir de mejor manera al Kix o los pequeños enemigos que irán detrás de nosotros. Por otra parte, el trazado lento toma más tiempo de dibujar, pero vale el doble de puntos. Una vez que el jugador haya reclamado un área, el marcador puede moverse con seguridad a través de ella. Para completar un nivel, el jugador debe reclamar 75% o más del rectángulo, pero habiendo un gran reto, porque no solo el patrón del Kix no es fácil de predecir, sino que, porque al ir cerrando más y más el área, será más difícil el poder evitar que choque contra nosotros, así como evitar a los enemigos menores que nos persiguen y que obligan a tratar de alcanzar el objetivo lo más rápido que se pueda, ya que existe una barra sirviendo como contador de tiempo, que al reducirse a cero provocará que más enemigos menores aparezcan en nuestra contra, generando una tensión por el tener que considerar en si hay que tomar tiempo para ser trazados de manera más segura o si uno deberá de arriesgarse o exponerse a perder una vida. Y aunque existe la posibilidad de buscar encerrar al Kix mediante una trampa, su forma inconsistente de moverse hace que en muchas ocasiones haya aún más riesgo para perder vidas o para obtener un Game Over sin la posibilidad de continuar, aunque claro, al hacer mayores puntuaciones puede que nos permita obtener vidas adicionales que nos permitan seguir jugando. Los gráficos son la perfecta representación del término minimalista, ya que las líneas y figuras geométricas sumamente básicas son lo que le dan forma al juego, con formas y colores muy sencillos, pero que gracias a la diversión ofrecida y su forma de jugar, son aspectos que no arruinan la experiencia. Y lo que podemos decir que destaca en particular, debe ser la forma y trayectoria del Kix, lo que le da una presentación un tanto de estilo tridimensional o como la que se manejaba en algunos protectores de pantalla vectoriales, además de que al pasar un cierto número de niveles habrá una pequeña escena animada, y claro, al ser una adaptación para el sistema portátil de Nintendo, era común que hubiera un cameo de la mascota por excelencia, apareciendo en un desierto disfrazado con un poncho y un sombrero mexicano. Y es interesante de considerar, que para el juego de Mario Odyssey, es que existió un vestuario de esta manera. ¿Habrá sido un tributo o homenaje a este juego? El uso de la música está muy limitado, ya que la cantidad de piezas presentadas es verdaderamente escasa, y la falta y la ausencia de este elemento durante el juego principal le da un aspecto de profundidad y sensación de misterio. Incluso la tonada entre niveles le da un aspecto de profundidad y misterio. Incluso la tonada entre niveles ayuda a dar esta sensación. Del mismo modo, los efectos de sonido son básicos, pero acoplándose con la temática y la ambientación presentada. Pese a su extrema sencillez, Kix destaca por una efectiva y divertida forma de juego, y que ha sido la principal razón por la que otros juegos han tomado este particular estilo, así como estar presente en multitudes de sistemas. Y esta, al ser una adaptación portátil, no solo se podría considerar a que en un tiempo pasado fue una versión muy bien aplicada, sino que aún hoy en día se puede considerar apta para llevar y jugar en todos lados. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, no olvides darle pulgar arriba, compartirlo entre tus contactos y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente GameX. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!